Hoy se sabe que la expectativa de vida tiene que ver con el bien dormir. Soy el Dr. Reyes Aro Valencia y hablaremos de la importancia del dormir en el adulto. Al dormir nuestro cuerpo tiene cambios sucesivos a lo largo de diferentes etapas. Desde que dormimos hasta que soñamos, transcurren 90 minutos. Son etapas graduadas en profundidad. Y es muy importante tener todas ellas. Después de un ciclo de sueño viene un despertar. Este es muy breve, es ligero. Generalmente no lo registramos, nos reacomodamos y reinicia otro ciclo de cuatro etapas. Al término del cual volvemos a soñar. La duración de los sueños va aumentando conforme avanza la noche. Y el sueño que más se recuerda es el que está próximo al despertar. La profundidad se refiere a la presencia de sueños. El soñar es un indicador de llegar al sueño más profundo. Y por último está la duración. Un adulto debe dormir al menos siete horas cada noche y procurar hacerlo de manera continua. Estos cuatro elementos nos dan claramente una calidad de sueño adecuada. Pero ¿para qué es importante tener calidad de sueño? Tiene diferentes funciones el dormir. No solo el descanso. No solo desconectarnos del medio. Sino que tiene que ver con la restauración de todas las funciones del cuerpo. Con la producción de nuevos elementos para que el cuerpo funcione correctamente. Y con el reforzamiento del sistema inmunológico. Si se duerme mal habrá problemas de tensión muscular, de atención, de irritabilidad, cansancio. Y el organismo se vuelve más proclive a enfermar más seguido de lo habitual. Dormir no es una pérdida del tiempo. El cuerpo lo requiere. En la medida en que se duerma bien habrá un cuerpo sano, un individuo eficiente. Y se logra el equilibrio mente, cuerpo y alma. Con lo que la expectativa de vida se incrementa. Dormir bien es muy importante. Muchas gracias por su atención.